Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es patatas al gratén para San Valentín hoy una idea de comida o cena para el día de los enamorados que para mi parecer lo tiene todo, porque es fácil, económica pero lo mejor de todo, su sabor, nos ponemos manos a la obra y mirad, yo tengo aquí 250 gramos de bacon que ahora vamos a cortar en trocitos vamos a cortar en trocitos, no muy grandes pero tampoco muy pequeños cortamos en el centro y más o menos así, me quedo cortando y ahora estoy con vosotros una vez ya lo tenemos, este paso reservamos y ahora a continuación yo tengo aquí 4 patatas, vamos a pelar las patatas y una vez ya las tenemos peladas, ahora a continuación las vamos a cortar con mandolina o también se pueden cortar con cuchillo pero intentando que nos queden lo más fino posible más o menos así como os muestro en la imagen pues me quedo cortando y ahora estoy con vosotros este paso también ya lo tenemos y ahora a continuación en un bol vamos a añadir 200 ml de nata para cocinar o media crema a continuación vamos a añadir 2 huevos pero antes los vamos a batir un poco cuando ya lo tenemos lo añadimos mezclamos y una vez ya lo tenemos mezclado vamos a añadir pimienta y como siempre os digo a nuestro gusto y lo mismo vamos a hacer con la sal, añadimos sal a nuestro gusto mezclamos y ahora otro paso que ya tenemos ahora a continuación vamos a coger un molde el mío es de corazón es un molde de silicona que ahora le vamos a añadir un poquito de aceite y en mi caso es aceite de girasol podéis añadir también mantequilla o aceite de oliva así con esto nos vale y ahora vamos a pintar bien su base y también vamos a pintar sus paredes una vez ya lo tenemos pintado ahora a continuación vamos a comenzar a montar nuestro pastel vamos a coger las rodajas de patatas que teníamos cortadas y vamos a ir montando una encima de otra un poquito tal y como estáis viendo en la imagen cubrimos toda la base y una vez ya tenemos cubierta toda la base en este momento si queréis podéis añadirle sal pero yo no le voy a añadir porque con la sal que tiene el queso le es suficiente y yo tengo aquí 250 gramos de queso rallado en mi caso es un queso manchego podéis añadir el queso que más os gusta a vosotros ahora a continuación vamos a añadir el bacon que teníamos cortado y de nuevo vamos a cubrir toda la base y una vez ya lo tenemos cubierto ahora a continuación vamos a añadirle la mezcla de nata y huevos que teníamos reservada pero teniendo en cuenta que la tenemos que ir repartiendo en todas las bases de la patata que hayamos hecho para nuestro pastel ahí añadimos de nuevo vamos a añadir un poquito de queso rallado por encima y de nuevo vamos a volver a repetir la misma operación vamos a cubrir toda la base con patata de nuevo añadimos queso de nuevo el bacon y de nuevo otra vez queso y este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que terminemos nuestro pastel ya lo tenemos y ahora lo vamos a terminar con una base de patata pero esta base la vamos a colocar bien bonita porque es la que se nos va a ver porque yo en este pastel las patatas al gratin siempre se suelen terminar con queso rallado por encima pero yo esta vez la voy a dejar así de esta manera porque quiero que se gratine bien y se dore la patata y que quede el dibujo de la patata laminada entonces añadimos el resto de la nata con los huevos y en este momento lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados calor arriba y abajo durante una hora pero si nuestro pastel lo quisiéramos acabar con queso lo añadiríamos cuando ya le quedaran unos 10 minutos de horneado para acabar nuestro pastel y nos quedaría el queso gratinado y fundido pero a mi veis cuando ya ha salido ha estado la hora me gusta que se le vea las capas doradas y crujientes de la patata por eso yo esta vez no le quiero añadir queso por encima ahora a continuación ya nos ha templado un poquito y ya le podemos manejar pero antes le vamos a ver si esta despegado el pastel de todos los lados del molde ahí nos aseguramos bien como quien dice se despega solo no hace falta ni despegarle pero por si acaso y ahora vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una tortilla colocamos un plato encima le volteamos quitamos el molde y mirad como nos queda por esta parte como quien dice también lo podemos presentar porque queda bonito pero yo le voy a dar la vuelta porque quiero que se le vea la patata crujiente que le he dado entonces de nuevo volteamos ayudándonos con otro plato y mirad aquí lo tenemos os lo acerco para que veáis y no os imagináis que bocado tiene un pastel que os recomiendo y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y así lo vamos a ver y así lo vamos a ver Gracias.